En la lección 5 que lleva por título síntesis haremos un resumen de todo lo visto a lo largo del módulo y resolveremos algunos ejemplos que nos sirvan para fijar los conceptos. Recordemos que estamos trabajando con datos bidimensionales y que el estudio de las variables estadísticas bidimensionales se puede realizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la teoría de la correlación y desde el punto de vista de la teoría de la regresión. Que la teoría de la correlación lo que persigue es analizar si hay relación entre las dos variables y que para ello tenemos dos indicadores, la covarianza y el coeficiente de correlación. Ambos indicadores nos servían para analizar si la relación existente, en caso de que existiera, era de tipo lineal. La teoría de la regresión nos permitía predecir valores de una variable conociendo el de la otra, de manera que si mediante la teoría de la correlación habíamos visto que existía relación lineal entre ellas eso nos llevaba a que la función que definíamos para poder hacer esas predicciones fuese de tipo lineal. Lo que nos llevaba, valga la redundancia, a obtener la recta de regresión de y sobre x y la recta de regresión de x sobre y. La primera nos servía para predecir valores de y conociendo valores de x y la segunda para predecir valores de x conociendo valores de y. Muy importante es tener en cuenta que ambas rectas nunca pueden ser paralelas, siempre se cortan al menos en un punto, en el punto media de x, media de y. Una vez realizada la predicción, para ver si nos podíamos fiar de la misma, hacíamos otro coeficiente de correlación al cuadrado que tomaba valores entre 0 y 1, de manera que cuanto más próximo a 0 estaba, peor era el ajuste y cuanto más próximo a 1 estaba, mejor era el ajuste. De forma gráfica, tenemos aquí dividida la pantalla en lo que podrían ser dos columnas, una dedicada teoría de correlación y otra teoría de la regresión, donde vemos que, dado que el coeficiente de correlación toma valores entre menos 1 y 1, si este da dentro del segmento positivo, toma valores entre 0 y 1, las rectas de regresión, en este caso, eran con pendiente positiva. Si el coeficiente de correlación nos daba en el segmento entre menos 1 y 0, es decir, era negativo, las rectas de regresión obtenidas eran con pendiente negativo. Si el coeficiente de correlación daba 0, las rectas de regresión eran perpendiculares. Si el coeficiente de correlación tomaba el valor más pequeño que podía tomar, menos 1, las rectas de regresión coincidían y tenían pendiente negativa. Y si el coeficiente de correlación tomaba el valor más grande que podía tomar, tomaba el valor 1, las rectas de regresión coincidían, pero con pendiente positiva. Dicho lo cual, vamos a pasar a resolver unos ejemplos. En el ejemplo 1 nos indica si se desea, si se posee, perdón, información acerca de los ingresos en euros variable x y los gastos en euros variable y de los hogares de una provincia, siendo las rectas de regresión correspondientes y nos dan la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y, entonces la predicción de los ingresos mensuales de un hogar en la que los gastos mensuales son de 1.000 euros es, y nos piden que elijamos entre estas dos opciones, o 510 euros o 1.502 euros. Bien, el objetivo de este ejemplo es volver a insistir en que cuando tenemos dos variables, si queremos predecir una de ellas, tenemos que elegir qué recta hay que utilizar. En este caso la predicción que nos piden es para los ingresos. Los ingresos es la variable x, con lo cual, como nos dicen, haz una predicción de x si sabes que y vale 1.000, de las dos rectas de regresión deberemos de utilizar la recta de regresión de x sobre y. Vendríamos a ella, sustituiríamos y por 2 por 1.000 y tendríamos que el valor estimado para x sería 2 más 1,5 por 1.000, que sería 2 más 1.500, pues la predicción es que los ingresos son de 1.502 euros, con lo cual la opción correcta sería esta. En el ejemplo 2 nos indican emparejar las opciones de la columna de la izquierda, A, B o C, con las de la columna de la derecha, 1, 2 o 3, que pudieran corresponder a la misma variable estadística bidimensional x y. Bien, si nos fijamos, en la columna de la izquierda lo que tenemos son distintos valores del coeficiente de correlación y en la columna de la derecha distintas situaciones de las rectas de regresión. Si el coeficiente de correlación valía 0, hemos dicho que las rectas de regresión deberían de ser perpendiculares, con lo cual la opción A la emparejamos con la opción 2 de la columna de la derecha. Opción B, nos dicen que el coeficiente de correlación vale 0,8. Bien, pues si vale 0,8, como 0,8 es un número positivo, las dos rectas de regresión deben de tener pendiente positiva, es decir, emparejamos la opción B con la opción 1. Opción C, el coeficiente de correlación vale menos 1, en este caso las dos rectas de regresión deben de coincidir y tener pendiente negativa, es decir, emparejamos la opción C con la opción 3. En el ejemplo 3 nos indican si se posee la siguiente información acerca de una variable estadística bidimensional y nos dan la ecuación de la recta de regresión de y sobre x y el valor del coeficiente de correlación lineal y nos dicen que vale 1. Obtener una predicción de x para y igual a 12. Bien, en principio si la predicción nos la piden para x y suponemos relación lineal entre las variables que la hay porque el coeficiente de correlación vale 1, deberíamos utilizar la recta de regresión de x sobre y. Sin embargo, la que nos dan es la de y sobre x. Bien, aquí hay que tener en cuenta que si r vale 1, las dos rectas de regresión coinciden y por tanto nos sirve la misma recta para predecir valores de x, es decir, que si y vale 12, atendiendo a la expresión de la recta de regresión de y sobre x, tendríamos que 12 tendría que ser igual a 10 más 0,5 por el valor que estimamos para x si y vale 12. Despejando, tendremos que 12 menos 10 dividido por 0,5 sería el valor estimado de x y esto nos daría 4. En el ejemplo 4 nos vuelven a pedir que emparejemos las opciones de la columna de la izquierda con las de la columna de la derecha. Volvemos a tener tres valores posibles para el coeficiente de correlación en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha nos hablan de la bondad o de la fiabilidad de las predicciones. Si r vale 0, sabemos que r al cuadrado también valdrá 0, por tanto el ajuste en este caso sabemos que es pésimo, emparejamos por tanto opción a con opción 3. Si r vale 0,5, r al cuadrado valdrá 0,5 al cuadrado lo que es igual 0,25, está próximo a 0, por tanto el ajuste es muy malo. Si r vale 1, r al cuadrado también valdrá 1, por tanto el ajuste será óptimo. Y por último, en el ejemplo 5 nos piden que emparejemos también las opciones de la columna de la izquierda con las de la derecha. En la columna de la izquierda tenemos dos posibles valores para el coeficiente de correlación, 0,9 y menos 0,9 y en el de la derecha dos posibles valores para el coeficiente de regresión. Bien, recordar simplemente que ambos coeficientes deben coincidir en signo, por tanto, la opción a donde recoge un coeficiente de correlación positivo tendremos que emparejarla con la opción 1 que recoge un coeficiente de correlación también positivo. Y la opción b que recoge un coeficiente de correlación negativo, perdón, negativo, la tendremos que emparejar con la opción 2 que recoge un coeficiente de regresión negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!